Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de Todavía es Temprano. En un ratito vamos a conversar con Jorge Fandermole, que está aquí. Vamos a conversar, no sé, de Río, de todas esas cosas que nos interesan. Del barrio, para vos. Y la música, obviamente, del barrio. Los rosarinos. Sí, entre ellos hablan. A mí me gusta eso. Los rosarinos tenemos esa característica, vos. Sí, sí, sí. Nosotros miramos para otro lado. Es muy cómodo. Pero discúlpenme, tengo que ponerme en contacto con el señor Sanjiao, que está, yo creo que nadando en los lagos de Palermo. En otras aguas. Sí, en otras aguas. Sanjiao. Me encantaría, me encantaría tirarme en el agua, Luciano, porque hay un sol tremendo en este momento. Yo uso generalmente un, uso el cero, es el de los bebés, ese es el que uso yo. Lo tuve que haber traído y no lo traje. Pero bueno, estoy acompañado acá de Paolo, que es una persona que trabaja alquilando los botes, los batiscafos. Paolo, en verdad, es sueco. Biciscafo. Biciscafo, claro. Bueno, en verdad, Paolo es sueco. Lo que pasa es que va así del sol de tanto que le pegó. Bueno, Paolo, ¿hace cuánto que trabajás acá en los bosques de Palermo? Siete años, siete años. Bien. Esto es una actividad que ya lleva mucho tiempo acá en Palermo. Viene mucho turismo. ¿Qué días viene? ¿Qué actividades se puede hacer? Y actividades, tenés muchas actividades acá. Para irnos pegaleando con los biciscafos y no los botaremos. La gente suele venir y alquilar, más cuando son muchos chicos. Es divertido. La gente se cae al agua, se tira, hace algunas onceras generalmente, se come a un patito. No, 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 para nada, para nada. ¿Pero que se tiren al agua, se caen al agua? Para nada. Y alguna torpeza por ahí, los chivos, como son. Muy bien. Yo creo que estoy, Paolo, estoy realmente muy preocupado porque estoy por... Tengo la necesidad, capaz, la idea de traer una señorita acá al lago, ¿no? Una señorita que conozco que es como nueva compañera de trabajo. Que le gusto, seguro, porque, bueno, porque soy como una persona que llama mucho la atención por mi trabajo, ¿no? Soy como un tipo... Bueno, vos capaz no me conocés tanto, pero si me conocerías... De por sí me conocés por mi nombre. Fernando Sánchez, mi nombre, ¿me conocés? Sí. No. No. No importa, ya me vas a conocer. Pero realmente es, bueno, y quiero invitar, ¿no? A esta señorita que trabaja en el canal, es conductora ella. Y quiero traer... ¿Dá para traerla acá? Es un lindo... Hay lugares así como para estar tranquilos. Este... ¿Está bueno? Sí, sí. Como verás, todo lo que te saca live libre. Puedo usar como el romance, ¿no? Puedo... Sí, puede ser. Porque también hay un poco de dolor en el lago, capaz eso también te salva de situaciones que uno capaz, ¿no? Con los nervios y el pochoclo que uno compra por acá. La declaración es para las declaraciones, es el lugar especial. Bueno, la declaración, le digo, con estos bocinazos y este fondo del lago y estos patitos y estos pescados muertos que flotan acá. ¿Qué te parece si sellamos nuestro amor con un beso, por ejemplo? ¿Te parece eso bueno? No. ¿No te parece bueno para...? No, no, igual es lo que le diría ella, no te lo diría vos, Pablo. Pero bueno, uno quién sabe, ¿no? En tiempos de hambre, todo se puede. Este... Me interesa mucho, Pablo, bueno, saber qué precios tiene para la gente que quiera venir el fin de semana. Bueno, acá este es bicicafo. Los bicicafos son los que pedaleás. Como los que estamos dando ahora, te salen 100 pesos a la media hora. Que son para 4 personas o 5 personas, son con chicos. Si no tenés los botes, los botaremos. Perfecto. Ok, 100 pesos, bueno. 90 pesos, la media hora. Y este paseo, por ejemplo, ya... Bueno, este paseo queda gratis porque hicimos la nota, ¿no? No, no. Para. ¿Vos trajiste algo de plata? Bueno, en la semana va a pasar Luciano Galende y encantado va a estar de pagarte. No te preocupés, Paolo. Sanqueado. Luciano Galende llama, es muy alto, te vas a dar cuenta. Sí, Luciano, te escucho. No creo que vaya por ahí, te mando un abrazo grande. Entiendo que era un móvil para hacer... Sí, pasa el martes, pasa el martes temprano. Sí, el martes temprano. Antes temprano pasa ahí, decile que me espere, que no hay ningún problema, que voy a andar por esa zona, pero acercate un poquito, te quiero decir una cosa, acercate un poco a la cámara, te quiero decir una cosa aparte. Esto, Sanqueado, era un móvil para... Te escucho, me está dando el sol grosso. Es un móvil para hacer el 21 de septiembre, no hasta el tour del año. Con todo respeto, digamos, día de la primavera, alguna cosa de esa naturaleza, y ahí podías meterlo de la chica y todo esto que quisiste meter y salió mal. Te aviso. Bueno, pero vos siempre criticando, el esfuerzo móvil es un esfuerzo de mucha gente del canal. Realmente es medio botón lo que haces. Te mando un abrazo grande. Yo igual, bueno, te mando un abrazo. Te mando un abrazo con el salvavidas puesto, te amo.